¿Estás siguiendo la orquesta? ¿Estás listo? Peña el carajo, ¿listos? ¡Música, señor director! ¡Música, señor director! Allí todos somos hermanos Porque hasta el pobre te abrigo Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y el amigo Toma eso ¡Ajá! Ay, dale vuelta a ese guaranguito Dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar Tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale sarquito Del guaranguito sale sarquito Mientras te voy a dar Mientras te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Anda, díselo a tu mamá Te voy a dar, te voy a dar Anda, díselo a tu papá A tu papá A tu papá ¡De no! ¡Vamos ahí! ¡Riso! ¡Eso! ¡Espectacular! ¡Espectacular!